Ok familia, le hemos grabado en un video la casa de Cava de Trujillo, desde aquí, desde esta colina que está en lo alto de San Cristóbal, cerca de Villegas, ¿verdad? Cerca de Villegas, Villegas y el Pomier, y entonces, nada, ahora le vamos a grabar el recorrido de la calle, cómo está la calle, ya lo vieron en el video en vivo, pero este es un video que no es en vivo, sino que lo vamos a subir después, y entonces agradecerle a la doña que nos sirvió de guía y de orientadora, y bueno, vamos, para entonces mostrar el camino y hacer un llamado a las autoridades para que vengan en rescate de este lugar y puedan rescatar este patrimonio histórico de la República Dominicana y del pueblo dominicano, que es la casa de Cava de Trujillo, que aunque fue un tirano, un dictador, y todos sabemos la historia que hay de su régimen sangriento, pero que son cosas que son parte de la historia y de la identidad del pueblo dominicano y a la que se le puede sacar un beneficio, un provecho cultural. Muchos estudiantes de las escuelas dominicanas no saben y no conocen sobre esto, y sería oportuno que pudieran comenzar a aprender sobre este lugar. En un momento nos confundimos, creíamos que esa que está allá al fondo era la casa de Cava, pero seguimos buscando, porque no se nos pareció al diseño que habíamos visto, o a las fotos, o a las imágenes que habíamos visto en las redes. Aunque sí parece que también era otra casa de Trujillo, quizás para la seguridad de él, los guardias y eso, o más bien para una protección de avanzada, que ya para pasar allá, entonces había que anunciarse ahí o presentarse ahí. Entonces este es el camino. Y ahorita para subir tuvimos alguna limitación, algún inconveniente, porque entonces, está, ustedes ven cómo está el camino, es un poco difícil, muy pedregoso, y resbalaban la goma del motor. Ahora ya vamos más suave, porque vamos bajando, entonces va apagado, pero, como quiera, no deja de ser un poco peligroso. Por ejemplo, de noche, andar por aquí, ya que esté oscuro, pues realmente deja de ser un poco incómodo, difícil. También es una zona que da miedo, en el sentido de, de verdad, andarla de noche, porque es muy, muy solitario, con estrés. Entonces, para que las autoridades pudieran hacer algo para reparar este lugar, no voy a tocarlo de nuevo de arriba, porque así será completo. Porque este lugar, si tuvieran otras condiciones, probablemente pudiera recibir gran cantidad de turistas, y hasta cobrarán entradas y todo, y eso pudiera entonces dejar un beneficio para el país y para la ciudad, principalmente San Cristóbal, que es la cuna de la Paz de la Unidad de Trujillo. De mi parte lo voy a dejar hasta aquí, pues ya creo que lo hemos grabado bastante, ya han visto bastante, y entonces volveremos quizá después en otro momento para grabar el Castillo del Cerro, y si es posible grabar de nuevo aquí, con algunos detalles que tal vez no hayan podido quedar en esta vuelta, aunque creo que cubrimos casi todos, así que, gracias a las personas que van a ver este video. Si les gusta el contenido que hacemos, suscríbanse, denle me gusta, Sangre Latina TV, y nos veremos en la siguiente. Ya aquí estamos casi saliendo a la salida. Ah, bueno, ya viene alguien que está como haciendo ejercicio. No había dicho conductor ahorita cuando veníamos entrando que viene mucha gente por aquí a hacer ejercicio, porque el lugar se presta para ahí, y el clima, la temperatura es muy agradable, no se siente calor aquí, y eso que todavía no es de noche. En la noche me imagino que todavía la temperatura, saludo, es mucho más agradable. Bueno, ya vamos a salir a la carretera, cuando salgamos a la carretera la voy a cortar ahí para que entonces ya nos concentremos en retornar a nuestro destino. Claro, porque esto, muchachos, puede ser un atractivo cultural, turístico. Como mismo de la toma. Exactamente. Pero parece... Sí, porque aquí incluso le pueden hacer cosas adicionales, hasta una piscinita o algo pueden poner. Claro, claro. Porque tiene el terreno ahí de mar, ¿sabes? Y pudiera sacarse de un beneficio. No, es que está aquí, aquí abajo, aquí es tan buen puerto. También, la ubicación, que también es muy buena. Bueno, hasta aquí llegó la grabación y... ¡Suscríbete al canal!